El gobierno alemán quiere prohibir la creencia de perros salchichas o bien Dakel, Tekel o Dachund y te explico por qué esto sería una excelente medida para cualquier país. En su último proyecto de la de bienestar animal, el gobierno de agricultura alemán quiere terminar con la creencia que provoca sufrimientos en los perros. En esta lista encontramos los perros y gatos sin pelo, los con una esperanza de vida anormalmente corta, malformaciones de esqueleto o mandíbula, lo que pondría en peligro el pedigree de Bulldog, Boxer, Pugs, Chapey y por qué no pastores alemanes. Ahora bien, cuando se prohíbe la creencia de una raza no se trata de exterminar o abandonar los perritos, solamente se habla de dejar la reproducción forzada de algunos perros entre ellos por temas estéticos. Como amante de perros, nunca, nunca, nunca deberíamos querer que nuestro perro tenga malformaciones. Parece evidente, pero es que la mayoría ni lo pensamos. Por esa razón me gusta tanto el Bordocoli porque es un perro que es perfectamente funcional, es decir, que tiene las mismas características que un lobo. En su obra Etología del perro y del lobo, el experto David Nieto nos explica que todos los perros que no nacen con una cola larga, con un cico largo y de tamaño apropiado no sobrevivirían en la naturaleza y la selección natural se quedaría con los caninos más funcionales. Más extremo nos dice que un perro con la oreja doblada tampoco sobreviviría, ya que esto es un defecto que les impide oír igual de bien que un perro con las orejas rectas. El tecal o bien Dachun es uno de los perros más populares, monos y divertidos que podemos encontrar, pero realmente es una vergüenza genética lo que le hemos hecho a este perrito. Como ya lo expliqué en otro video, han sido creados por los cazadores alemanes para cazar tejones en madrigueras. Literalmente, Dachun significa perro tejón en alemán, y por eso han cruzado perros con aconroplasia o bien enanismo entre ellos, para tener las patitas muy cortas para ir donde otros perros no podían ir. Al contrario de lo que piensa la gente, el tecal no es que tiene el cuerpo largo como una salchicha, sino que por su enfermedad tiene las patitas anormalmente cortas. Básicamente, si haríamos lo mismo con los humanos y que cruzaríamos enanos con enanos, llegaríamos cada vez más con humanos más pequeños con más deformaciones. Obviamente, esto nunca sería permitido, ya que es una enfermedad que ningún padre desearía a sus niños. Realmente, la mayoría de los dueños de tecal no tienen conciencia de todo lo que estoy contando, y por eso hago este video. Sé perfectamente que algunos me van a dejar de seguir, que algunos se van a enfadar, y bien, porque la verdad no siempre es fácil de escuchar. No culpo a nadie porque nuestra sociedad está muy aceptada a hacer lo que hacemos a los perros, pero no por eso voy a dejar de luchar para que cambien las cosas. La hipocresía es que en lugar de querer perros sanos y funcionales, buscamos perros con malformaciones genéticas porque nos parecen mono, porque son prácticos y pequeños, y es más, pagamos miles y miles de euros para comprar un perro que no está bien. Fuera de todos los problemas de columna vertebral que puede tener un tecal, son perros que están muy limitados a la hora de correr, de saltar o de subir y bajar de una plataforma, y mi deseo es que ojalá un día le devolvamos sus patas normales a los tecal. ¡Gracias! ¡Gracias!